marcos responde y le responde a julieta y aquí watcha con facha y bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar de un gigantísimo gigantísimo el like esta vez por marcos y no que estuvo respondiendo algunas cosas sobre la relación que tiene con julie sobre las relaciones y obviamente también sobre su labor así que suscríbete activa la campanita para no perderte de nada y también para no perderte lo que sucede el sábado en podemos hablar con marcos y no quiero porque si va a estar el primo en el programa y además de que sabemos que julieta actualmente tiene rumores no sólo con uno de los protagonistas de coqueluche sullivan también obviamente con otras personajes de la televisión y también súper conocidos o el primo no se queda atrás porque se le preguntó directamente si es que obviamente estaba soltero si pasaba algo con julie obviamente al primo se le relaciona directamente siempre con julie pogio por los rumores que aparecen desde hace tiempo y julie lo sabe la que más contesta julie porque está muchísima más expuesta a los medios también por coqueluche pero esta vez fue marcos que respondió y le fueron directamente con las preguntas de que se estaba con alguien actualmente estaba soltero estaba de novio y sabemos que obviamente esas preguntas iban directamente relacionado a julieta además un dato no menor es que él estaba actualmente con ella y había posado actualmente en ese momento donde lanza la entrevista que les va a mostrar y cuando responde su estado sentimental obviamente relacionado con julie pogio aquí te la dejo y acá el primo responde se pone un poco incómodo cuando le mencionan sobre las propuestas porque sabemos que para muchas mujeres para muchos chicos para mucha gente en general adoran al primo les parece súper potro y por supuesto la dale un gigante like a este vídeo y comenta abajo en la cajita de comentarios a quién preferís a nacho a marcos a julie quién es su favorito de los últimos tres finalistas de gran hermano